... ¿Cuándo vamos a salir? Pregunta uno de los chavales. Hoy no, solo somos dos y tienen que venir más compañeros, dice uno de los rescatistas... ...nada más encontrarles después de diez intensos días de difícil búsqueda. Tan difícil como se prevé que va a ser su rescate. Han sobrevivido porque se quedaron en esta elevación dentro de la cueva... ...donde se metieron por una intensa lluvia del monzón. Pero el agua y el barro la convirtieron en una trampa... ...porque inundaron los casi diez kilómetros subterráneos de túneles y galerías que la forman. Hoy en el campamento base se preparan y prueban máscaras de buceo para niños. La primera opción, aunque también la más peligrosa. Hay que enseñarles a bucear y algunos ni siquiera saben nadar. Si no es 100% seguro nos sacaremos así a los niños. Por eso no puedo confirmar cuántos días durará este rescate, ha dicho... ...el gobernador provincial de Chiang Rai, quien ha confirmado que todos están bien de salud. Se drena también agua e incluso también se ha planteado esperar... ...a que baje el nivel de las inundaciones de la cueva y llevarles provisiones. Y así se lo dijeron a ellos anoche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!